Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo quitar los widgets en tu CTA Blade A72S. Por lo primero lo que tenemos que hacer es encontrar este widget y mantener pulsado. Y aquí más arriba, más abajo o por el medio nos sale opción eliminar y pulsamos opción eliminarlo. Y igualmente hacemos con otros widgets que tenemos. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un buen comentario. Hasta la próxima.